La historia entre tus dedos es H4 y H7 Se les baja a mi la imagen de mi Tarde de verano Buena música en la radio Te llevamos 10 minutos enfadados Un gol en la tele Yo nerviosa, tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta Penear Estamos siempre Como el perro, como el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío, por favor Somos tontinos Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, no, no Dame un beso